Si no me quieres, ni modo. De amor no voy a morirme, se sufre cuando se quiere, pero se aprecia a olvidar también. Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes, devuelve entre su maicene, y ya veremos quién busca quién. Tarde o temprano, he de mirarte, como hoy me miras, ya te veré. Si piensas que por cariño, he de llegar a rogarte, mi amor ya te equivocaste, eso no lo hago, ni por favor. ¡Gracias! Si no me quieres, ni modo. De amor no voy a morirme, se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también. Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes, devuelve entre su maicene, y ya veremos quién busca quién. Tarde o temprano, he de mirarte, como hoy me miras, ya te veré. Si piensas que por cariño, he de llegar a rogarte, mi amor ya te equivocaste, eso no lo hago, ni por favor.